Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Pulsión de Vida. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Estas son las conductas que suelen hacer las personas malintencionadas en contra de la gente buena, en contra de la gente empática y sensible. Y este suele ser un tema bastante controversial y el término maldad por ahí suele ser como muy atacado cuando lo usamos más si lo querés usar en el ámbito de la psicología. Obviamente que el video no trata de etiquetar a nadie, sino de que nos demos cuenta, o sea, de que seamos más conscientes de que ciertas características en la personalidad pueden ser muy dañinas al momento de relacionarnos con otras personas. Creo que no estamos teniendo en cuenta esto de la socialización, de que la empatía sirve justamente para poder conectar sanamente con los demás, porque necesitamos de los demás. Si bien venimos solos al mundo, nos vamos solos del mundo, relacionarnos sanamente con la gente es una parte importante. Entonces, cuando se vuelve todo muy antisocial, en el sentido de que no podemos desarrollar una buena relación con los demás, es para señalarlo por lo menos y tener en cuenta eso. Y parte de esta cuestión antisocial es la maldad, la malintención. Y una persona puede tener una malintención en un momento determinado de su vida, o puede tener un patrón de conductas que están dirigidas más a ese objetivo de no me importan los demás, o incluso disfruto de hacer daño a los demás. La idea de este video es que podamos entender que sí, existen personas que son mala gente, o sea, que tienen patrones de conducta constantemente dirigidos a eso, a la mala intención, a una pésima relación con el otro. Y después hay personas, por supuesto, que pueden usar alguna de estas conductas de forma aislada, o en determinados momentos, y después realmente arrepentirse. Pero que de todas formas, este tipo de conductas, ya sea de forma aislada o en una personalidad, son señalables, son juzgables, y tenemos que hablar un poco más de ese tema. Una persona que tiene una mala intención para con el otro, y se relaciona de forma antisocial, generalmente va a buscar como blanco a personas que son demasiado amables y compasivas. Las personalidades empáticas generalmente son así. Una de las cosas que suelen hacer las personas que son malintencionadas es dar vuelta al significado de los valores. O sea, esto de ser amable, de ser compasivo, ellos no lo ven como tal, sino que lo ven como debilidad, lo ven como una vulnerabilidad, es aprovecharse de la confianza. Porque vos querés confiar en la gente de entrada, no querés tener ese problema de estar sintiéndote hipervigilante, alerta, con miedo. De hecho, sentís que estás juzgando al otro, que es como que le estás poniendo una característica negativa y puede que no sea tan así. Entonces, lo que haces es tratar de confiar, como que te autoconvences de que podrías abrirte a esa persona. Porque hay mucha culpa también, ya vamos a hablar un poco de eso. Y entonces, esta gente se aprovecha mucho de esa parte, ¿no? Que ahí está el tema de la estafa emocional. Incluso dentro de esto de la confianza está la cuestión de las promesas a futuro, de prometerte que van a hacer algo concreto o que van a cambiar, o que va a pasar algo bueno si confías en ellos, si haces lo que ellos te piden. Ahora no lo puedes ver, pero en algún momento va a pasar algo bueno. O sea, nos vamos a casar, o voy a blanquear la relación, nos vamos a ir a vivir a un mejor lugar, o te voy a devolver el dinero. O sea, depende del caso, pero siempre es lo mismo, ¿no? En algún momento va a pasar, vos confía, vos quedate tranquilo, confía, y eso es lo que más te van a decir. De la mano de esto también está el aprovechamiento financiero de la víctima. El pedirte dinero y nunca devolvértelo. El tratar de hacerte sentir lástima. Que vos sientas lástima por esa persona. A veces son gente que realmente necesitaría algo, pero tampoco están dispuestos a hacer nada por ti. Y puede que al principio vos trates de ayudar a esa persona, pero que es como la frase que dicen que vos le das la mano a alguien y te toman el codo y un poco más todo hasta el hombro. Ven que vos no tenés límites quizás a la hora de ayudar, a la hora de entregar. No necesitas ser millonario para que una persona se aproveche de ti económicamente. Otra de las cosas que suele hacer la persona malintencionada con la persona empática es hacerte sentir que sos responsable de todo lo que le pasa. Vos deberías hacerte cargo de mi vida, de mí, de lo que a mí me pasa. Aunque yo sea un adulto. De esta forma siempre van a venir a buscar una supuesta ayuda de tu parte, pero es todo el tiempo. Es una cosa abrumadora. Ahora es algo que vos sentís que no tenés vida. Básicamente que tu vida queda un poco relegada porque tenés que hacerte cargo de esta persona. También suelen usar mucho la victimización, que es esto de hacerse la víctima. No ser víctimas, pero hacer como que sí. Y con eso también usar un poco el tema de la lástima para que vos te sientas obligado a hacer algo. Porque, claro, pobre persona que todo el mundo le hace daño, que todos están en contra de él o de ella, que siempre todo le sale mal. Otra cosa que puede hacer la persona malintencionada, ya yendo al punto de la culpa en particular, es echarte la culpa de todas las cosas malas que les pasan. Ellos empiezan a crear algún tipo de vínculo con vos y empiezan a culparte de todos los males que ellos viven, supuestamente, ¿no? Tienen una forma de manipular también el lenguaje. Vos, llegado a este punto, vas a estar tan involucrado o involucrada con esa persona que entre la culpa que sentís porque supuestamente es una pobre víctima del sistema, todo el enganche quizás incluso emocional que tenés con esa persona porque decidiste ayudarlo, porque sentís mucha pena por él o ella. Esto de hacerte sentir responsable de algo que vos no tenés la culpa puede verse reflejado sobre todo en frases como si vos no hubieras hecho X o si vos hubieses hecho tal cosa, esto a mí no me estaría pasando. O decirte que sos la razón por la cual estás sufriendo, porque no das más ayuda, o sea, porque no estás disponible. Vas a empezar a notar esa falta de llenadera interna, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, no hay forma de satisfacer y de hacer sentir cómoda a esa persona. Cuando aparece esa señal de que vos das demasiado y la otra persona nunca le viene bien nada, es una bandera roja. No significa necesariamente que estés frente a un psicópata o algo así, pero es una bandera roja. De todas formas, eso es un nivel de depredación tan grande que por más que te lo haga alguien que no es psicópata o narcisista, es muy doloroso, es muy desgastante. Puede hacer incluso que, si esto es prolongado en el tiempo, que pierdas un poco tu sentido de identidad. Porque la empatía es parte de tu identidad. Esto es ser sensible, de ayudar al otro. Empezás a perder un poco el sentido que tiene eso en tu vida. Porque decís, ¿para qué voy a hacer eso si al final siempre me fue mal? Siempre las demás personas me hicieron daño por ser muy empático. Entonces, empezás a perder un poco tu identidad por ese lado. La persona malintencionada incluso es tan hipócrita que termina haciéndote sentir a vos egoísta por decir que no o por poner límites. Pero sobre todo usan la palabra egoísmo. Sos muy egoísta. No pensás en los demás. No te importan los demás. Es decir, empieza a acusarte de lo que esa persona es. A nosotros se nos ha enseñado no tenemos que hacer las cosas esperando algo a cambio y está perfectamente bien. Pero a veces no notamos eso. Pensamos, igual ni hace falta que me diga gracias porque si yo no estoy esperando nada a cambio, ¿no? Y son pequeños detalles que sí hacen la diferencia. No es lo mismo alguien que agradece, que devuelve las cosas, que después te hace un favor a vos. Alguien que simplemente pide, pide, extrae, te saca, te reclama, te exige. Otra de las cosas que puede hacer una mala persona en contra de un empático es hacer esto de la triangulación justamente de compararte con otra gente. Esto es decir, ah, fulano sí haría esto por mí. O tal persona sí es considerada conmigo y hace X cosa, ¿no? Sobre todo cuando has puesto un límite o le has marcado que no podés o que no debes o que no tenés ganas de hacer lo que te piden. Luego, incluso de haber hecho un montón de cosas por ellos, ¿no? Estamos hablando específicamente de un patrón de dar y de entregar a esa persona y no recibir ni siquiera un gracias. Entonces, cuando vos te cansas porque llegado al punto vos te cansas de eso, pones un límite y entonces esta persona capaz no te acusa directamente pero empieza a sembrar como un... queriendo sembrar celos en vos. como que hay alguien más que es mejor persona que vos o que sí se porta bien no como vos que vos no te portas bien que vos no sos buena persona que a vos te falta mucho para ser una buena persona, ¿no? Por supuesto que la vergüenza también es otra emoción que va a usar mucho la persona malintencionada y una de las cosas referido a eso de la vergüenza es que vos te sientas inferior que vos como persona te sientas como un escalón más abajo porque no llegas a esa expectativa que esa otra persona te está marcando porque no haces o porque no dejas de hacer básicamente lo que quieren es que vos sientas que sos menos valiosa o menos valioso vos podés hablar de las cosas que son importantes para vos y podés hablar de la honestidad y de ser buena gente y de ayudar a los demás y ellos hacen que vos sientas como que estás traicionando justamente esa parte tuya otra de las cosas que puede hacer una persona malintencionada es hacerte sentir que sos ridículo o ridícula juzgar de una forma tonta todo lo que vos haces las decisiones que tomas empezar a tener un poco más de conciencia sobre esto de decir bueno voy a empezar a ponerme más las pilas y a poner más límites o a tratar de que no me pasen por encima estas personas que obvio no les conviene que vos seas así van a empezar a decirte que es una tontería que vos no deberías hacer eso que es como estar hiper vigilante o estar demasiado alerta demasiado sensible a todo y básicamente te hacen dudar de tu propia percepción de la realidad la gente manipuladora utiliza mucho esto del control mental porque al final es muy psicológico todo esto de dar vuelta a los significados de las palabras el hacerte sentir culpable por algo que no lo sos ni hablar y esto es bastante común también si sos una persona además de empática muy perfeccionista o que tiene una autoexigencia muy fuerte lo que busca la persona manipuladora es marcarte una moral muy específica distorsionada decirte esto está bien esto está mal no lo van a decir directamente a veces sí pasa mucho cuando estás en el contexto de la familia lo que van a hacer es de a poco ir usando la vergüenza para que sientas que está mal no querés sentir vergüenza la vergüenza es algo que abruma demasiado que es incómodo que no querés estar en ese lugar sobre todo porque está muy vinculado al rechazo social pero no están hablando de valores morales reales sino que están hablando de pavadas que en realidad son cosas que a ellos no les conviene y entonces de esa manera vos inconscientemente vas aprendiendo lo que está bien y lo que está mal para esa persona y te vas amoldando a eso porque no querés ser rechazado socialmente es muy importante entonces que puedas identificar cuando estas conductas empiezan a aparecer en otras personas ni hablar si sentís que en algún momento hiciste este tipo de conductas quizás de forma aislada que puedas entender que no está bien pero acá estamos hablando quizás de personas que cumplen con todos los requisitos no es como que de repente en una persona ingresan todas las características que yo mencioné bueno ahí estamos frente a una alerta muy grande esto de alejarnos de personas tóxicas abusivas es para hacer espacio también si queremos que venga gente saludable que gente no sé que tenga buena energía que te tire para adelante que te valore que te respete es importante que hagas espacio porque todo es limitado nuestro tiempo nuestra energía todo es limitado me gustaría leerlos en los comentarios si tienen quizás más conductas que pueden hacer generalmente las personas malintencionadas cuál ha sido tu experiencia y si has podido poner límites de qué forma lo has hecho espero que te suscribas porque tenemos videos todas las semanas y si estás interesado en mi libro que se llama el staff emocional lo puedes conseguir acá en argentina estamos haciendo los envíos a todos los puntos del país y si sos de afuera de argentina en amazon puedes conseguirlo en formato ebook y en formato papel si sos de mexico está en amazon mexico en moneda local si sos de españa lo mismo muchas gracias por llegar hasta acá y te veo la próxima y te veo la próxima